Gracias, así es compañeros, me acompaña Carlos Ortiz de la Asociación de Prensa Hondureña. ¿Qué opinión le genera la eliminación del artículo 28 y 153 del futuro Código Penal? Esto evidencia que todavía los medios de comunicación, los periodistas, no estamos siendo apoyados por parte, en esta ocasión sería de los padres de la patria. En efecto, estamos muy preocupados por lo ocurrido anoche. No es que estamos en contra de la reforma de ese artículo 28 y 153, porque favorece a los medios de comunicación, a los directores de medios. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los periodistas que estamos en calle? ¿Qué va a ocurrir con los comunicadores sociales a nivel nacional? Prácticamente quedamos en un estado de indefensión. Y desde aquí, de la Asociación de Prensa Hondureña, estamos solicitando al Congreso Nacional que derogue todos los artículos que tienen que ver con penalización en contra de la prensa nacional. Porque estamos expuestos prácticamente a sólo hablar de un periodismo de rosa, no de divulgación, no de denuncia, no de corrupción. Este es un mensaje que está enviando el Congreso Nacional a la prensa nacional para que callemos las denuncias de actos de corrupción. Desde esta APH solicitamos y exigimos que se deroguen, no que se reformen, todos los artículos del Código Penal que vienen a afectar la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa. De nada ha servido el abacateo legis, puesto que el Colegio de Periodistas hizo sus observaciones y no fueron tomadas en cuenta. ¿Qué hacer al respecto? Esto prácticamente viene a ser una violación a los derechos humanos. Es una violación a los derechos humanos. Ya que menciona usted el tema de derechos humanos, en algunos momentos nos vamos a reunir con la Ministra de Derechos Humanos, con el Comisionado Nacional, el doctor Herrera Cáceres, para plantearle la preocupación que tenemos en nombre de todos los periodistas y comunicadores sociales. Si ha violentado un derecho, que tenemos el derecho libre a informar. Desde ese punto de vista, nosotros desde la APH consideramos que esto no puede seguir ocurriendo. Tanto el Colegio de Periodistas como la Asociación de Prensa Hondureña, recientemente nos reunimos con el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, y nos prometió socializar el tema y que esto iba a ser derogado o reformado. Pero al final de cuentas, no nos ha cumplido la prensa nacional y estamos haciendo un llamado a todos los periodistas que estemos listos para cualquier movilización que podamos emprender desde las dos organizaciones gremiales del país y que de una u otra manera podamos hacer incidencia en los diputados del Congreso Nacional. Más o menos, entonces, ¿cuál sería el compás de espera para que las autoridades del país puedan reconsiderar? Tenemos hasta el 10 de mayo, recuerde que el código entrará en vigencia el 10 de mayo. ¿El 11? Y eso significa que aún tienen tiempo para poder reconsiderar o derogar estos artículos que afectan la libertad de expresión y que penalizan a los periodistas y comunicadores sociales por cualquier acción que se cometa. Prácticamente nos están intimidando a la prensa nacional y eso no es posible. En un país de democracia, de un Estado de Derecho, no puede ocurrir. Muchas gracias, Carlos Ortiz. Él es representante de la Asociación de Prensa Hondureña. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios en cámaras de Cristian Herrera.